Y también en las calles encontramos opiniones positivas sobre el triunfo de Carlos Calleja en las elecciones internas del Partido Arena. Algunos aseguran que el empresario cumple con el perfil ideal y que trabajará por los principales problemas del país. Veamos. Para mí, bien, es más honesto, más todo, lucha por el país. Es lo que encontramos durante un recorrido por algunas calles de San Salvador sobre el triunfo de Carlos Calleja. Está excelente, buena persona que han elegido y ojalá primero Dios que gane y que lo apoyen. A mí me parecía que está bien. ¿Por qué? Pues sí, porque pensamos en lo mejor. ¿Piensan que él va a trabajar? Yo pienso que sí. Aseguran que el empresario trabajará en temas que afectan a la población. Pienso que tiene nuevas ideas para el país para sacarlo adelante. También es un hombre bien preparado académicamente. Y aplauden las visitas que hizo a los municipios durante su campaña. Bueno, él ha sido un hombre emprendedor y se le ha visto pues que quiere hacer algo por el pueblo. Bueno, porque tiene personalidad, es serio en lo que dice y lo que hace. Y le da oportunidades a la gente de trabajo en sus empresas. Contratan muchachos que necesitan trabajar y así que yo también le pido que haga trabajo para los vendedores, oportunidades, préstamos. Otros señalan que el candidato tiene el perfil ideal para competir en las presidenciales del 2019. Probablemente sea una buena pieza para el futuro, ¿verdad? Tengo que decir pues que más que un perfil, creo que es el candidato que va a ayudar a dar un paso adelante a la política social y económica salvadoreña. En general, pidieron a Carlos Calleja cumplir con las promesas y se convierte en el próximo mandatario del país. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.